Calispera, hoy es 9 de abril de 2020. Compartiré con ustedes el poema de mi autoría, Matea Anaquinosis, que traduce Vano Comunicado. Este poema lo escribí el 7 de agosto de 2017 a las 2 y 38 de la tarde y está consignado en mi libreta decimoquinta. Como es usual, primero leeré el poema en greco original y luego la traducción al castellano. Dice pues, Matea Anaquinosis Olizi, suérjome, oposapandes, nadialisis a diaforos o tiensimume, o tiimun, macazos mengisis, emmona dimiurgume, ergon nagis axion kianusion na afanisis. Vano Comunicado Oh, lece, te voy, como todos, para que disuelvas inconsideradamente lo que recuerdo, lo que fui. Más, mientras me tocas, testarudamente me invento para que tengas una obra digna e insubstancial para desleír. Para quienes no sepan, el nombre lece, que se evoca al principio del poema, es la forma griega para decir olvido, lizi, o en español lece o lete, dependiendo pues de cómo se pronuncia. De allí viene, por ejemplo, el nombre de uno de los lagos de la estigia del Hades, que es el Leteo, el lago en donde las almas pierden su recuerdo, su conciencia y su yo, y derivan en sombras inconscientes en perpetua herrancia. Así pues que este poema es un poema al olvido, al oblivion latino. Muchas gracias a quienes siguen el video, esto fue todo por hoy, muchas gracias y buenas noches. Es decir, durante tiempos de peste, aislamiento, meditación, cuidado y filocalía. Calinictasas, ya ya ya.